Hola, soy Raquel Vidal, graduada en ciencias de la creedad fisica del deporte aquí en Barcelona. Conocí MAT hace un par de años, tres, a raíz de una lesión de ligamentos cruzados que tuve, bastante complicada, y después de muchos especialistas nadie me daba las respuestas que yo necesitaba, ¿no? Y bueno, decidí un poco investigar por mi cuenta y es cuando descubrí las técnicas de activación muscular, MAT, donde vi otra visión, ¿no? Otro paradigma y me di cuenta que este era el camino. Ahora hace cuatro meses estaba en el Reino Unido, vi que hacían estos cursos, el primer nivel de MAT aquí en Barcelona y decidí, bueno, no me lo pensé ni un momento, fui a por ello y, bueno, súper contenta. Recomiendo a todo el mundo que quiera ir más allá, ¿no? Hacer MAT, hacer estos cursos y, bueno, para mí ha sido una experiencia muy, muy buena, tanto por todos los conocimientos, tanto a nivel de anatomía, mecánica y, sobre todo, a nivel de neurociencia, ¿no? Para mí ha sido una experiencia única y, sobre todo, coincidir con gente que tiene estas inquietudes, ¿no? O esta visión como tú, que no para de hacerse preguntas sobre este mundo. Y para mí ha sido muy grata. Y para mí ha sido muy grata.